26 días sin Lohan. ¿Por qué no siguen vehículos misteriosos? ¿Qué no quieren que se sepa? ¿El poder está detrás? Estamos en vivo y en directo. Cristian, contame esta situación que estás viviendo, por favor. Bueno, estamos aquí sobre la ruta 123. También a un compañero le había sucedido lo mismo. Un vehículo que anda sacándole imágenes, como haciendo inteligencia con los periodistas. Ya lo vimos pasar varias veces. Realmente uno está hablando de este caso, está hablando de la trata de personas, está hablando de cosas muy complicadas y muy complejas y claramente está tocando intereses, está tocando un gran negocio, un gran negocio que hay detrás de todo esto. Del caso de Lohan. Lohan solamente es uno, la cantidad de chicos que no sabemos, que no sabemos, que lamentablemente son secuestrados y utilizados para todo lo que nosotros venimos hablando. Trata de personas, pornografía infantil, toda esta porquería realmente. Estamos trabajando en un hipocrónica y realmente subimos señal porque estamos intranquilos. Estamos intranquilos, chicos. Hay miedo. Estamos intranquilos. A ver, pero Cristian, puntualizanos. Hay miedo a mucha gente extraña. Puntualizá eso. ¿Qué viviste? ¿Cómo es la secuencia que atravesaste? Vos y el equipo, ¿no? No, uno... A ver, que lo persiguen. Te persiguen. Te hacen inteligencia. Te sacan fotos. Te sacan fotos. Le están sacando fotos a todos los periodistas. Démosle contexto. Démosle contexto. Vos, ayer, Eche, ¿cómo estás, Germán Auralda? Le metiste la nota más importante del día en donde Macarena te planteó que según el abogado Kodasi, Patricia Burdich estaría yendo por la Udelina y por ella. Esto salió en todos los medios. Lo levantaron en todos los medios. Mirá, Cris... Entonces, tenés cuidado. Cris, te voy a... Sí, Germán. Sí, Germán. Nosotros tenemos... Sí. Te hago una pregunta. Vos, cuando ves estos autos misteriosos, ¿a qué distancia están más o menos? No, pegados. Bueno, ¿sabés cómo se resuelve eso? Estaba la gente ahí y no disimulan. Te voy a contar de acuerdo a mi experiencia cosas que yo he hecho en varias coberturas. ¿Sabés cómo se soluciona? Bajate y anda al auto. ¿Cómo? Vas al auto. Le tocás la ventanilla. Si te bajan la ventanilla, quedate tranquilo. Si no te bajan la ventanilla, es porque, de repente, los has descubierto. Y desde ese momento, no te van a seguir más. Sí, el tema es que tenían un tiro, ¿no? No, y aparte... No se esconden, desgraciados. No, no. Les cuento un ejemplo. No, no. Pero, por ejemplo, también para acá. No, no. Les cuento un ejemplo. No puede trabajar en paz. Recordemos que a nuestro compañero Diego Moranzoni también lo persiguieron. No puede trabajar en paz. Me ha tocado ir a Corriente, hace, no me acuerdo, tantos años, a investigar el suicidio del secretario de Medio de Colombia. Me pasaba lo mismo. ¿Qué hice? ¿Fui a ese auto? Tac, tac, tac. Y pa, ¿qué querés? ¿Quién te manda? ¿Qué necesitas? Se fueron, ya está. Cuando lo descubriste, ya perdió todo efecto. ¿Por qué o son? Estos no son nines de pecho, ¿eh, Juan? No, le van a pegar un tiro ahí. No sabés. ¿Cómo te pensás que le van a pegar un tiro a un periodista adelante de una cámara? No, es insu... Esa es la única estrategia para resguardarte vos. Estamos investigando la desaparición de una criatura hace 27 días. Y que no les importa nada. O sea, son capaces de cualquier cosa. No les importa nada. Y vos tenés que la banda que secuestró a Logan va a hacer eso. Hay comprensidad con narcos acá. Es el poder político esto. No. Pero el poder político no es vinculado a la secuestra. Pero el poder político quiere que esto termine. ¿Y por qué quiere que termine? Porque se están muriendo políticamente todo el poder... No, porque hay... ¿Es por eso o porque están ocultando algo? Porque hay algo más allá de lo... No hay una red de teatro. No hay una red de teatro. Por alguna razón la justicia federal estaba muy interesada en que esto no pasara a su fuero. Es verdad que lo mismo que le pasó hoy a Eche le pasó anoche a Ledesma. Mientras estaba en vivo, había un auto que se acercó y le empezó a sacar fotos, lo empezó a firmar con el teléfono celular y después se fue. Y no nos van a anticipar. Sin patente. Cada cobertura que un periodista hace en una provincia pasa esto. Y claro. Hasta burlando tuvo el primer día que dice que iba a representar y dijo que no y no sabemos muy bien qué pasó. Todas las alternativas de quiénes pueden ser. Pueden ser desde servicio de inteligencia porque quieren ver ilegalmente con quién te juntás, si hablaste con alguna de las personas que están abogados involucrados. Puede ser el poder político porque quiere ver si tienen algún rival pasándote información. Puede ser no sé cualquier otra parte. Parte es implicarse en la investigación. Pero no es la banda a eso me refiero. Y lo que está haciendo es ilegal. Seguir a una persona dentro de la República Argentina y así sin ser fuerza policial es ilegal. Como mínimo es un hostigamiento y es una manera de intimidad. Pasó varias veces acá si yo lo vuelvo a ver pasar le voy a poner el micrófono directamente. Sí, sí, sí. Claro, hacer una nota hoy en el estado en vivo pero si vuelve a pasar porque aparte chicos estábamos acá comiendo, estábamos ahí sacándonos fotos dobla justamente en esta esquina dos cuadras para allá la casa de Pérez Caillaba vuelve a salir por acá pasa de nuevo pasa de vuelta se va para el campo de Catalina es más hablale parate enfrente enfrentalo es así porque ellos ganan cuando ellos creen que somos que somos quiles y que no nos dimos cuenta cuando vos ya te diste cuenta su poder de acción se perdió claro porque ahí ¿qué hacés? Va un pelotero va una salita de juego los pabeas porque ya sabés que están atrás desde ya te digo que no va a volver a pasar el mismo mandan a otro ahora ahora que saben que lo descubrimos van a mandar a otro no mandan a el mismo no mandan a nadie más mandan a otro tenemos otra información de último momento para compartir último momento